de todas las clases nivel 1 el bárbaro es el que más daño hace con armas a dos manos ni siquiera un guerrero golpea tanto además los bárbaros son los que más se bancan los trapos porque tienen mucha vida ellos en hp tiran de 12 van a recibir muchos golpes sí pero la furia los va a ayudar a defenderse son los que van a atajar los golpes para que el hechicero no muera en la primera ronda de combate para tener el bárbaro más zarpado de todos las razas que te van a ayudar son humano semi orco enano dragonborn pero si quieres hacerte un mediano bárbaro hacelo y seguí tu corazón porque eso lo quería un bárbaro para saber el paso a paso de cómo armar un bárbaro mira nuestro vídeo como armar un personaje en quinta edición si ya lo hiciste porque es una persona muy copada y te suscribiste al canal gracias te queremos mucho volviendo al importante ponerle todo a fuerza y a constitución porque de ahí sale tu daño y tu vida lo que sigue es la destreza que te va a dar tu armadura bueno vas a andar de aventuras con una armadura de metal pesada vas a andar con una armadura de cuero liviano así que es mejor estar protegido tal vez la siguiente habilidad puede ser sabiduría porque te da algunas habilidades por lo general inteligencia y carisma son las más bajas pero fíjate qué querés hacer si quieres que tu árbolo sea el más intimidante de todos vas a necesitar carisma por otro lado es posible que termine siendo el estereotipo del idiota musculoso y bueno una pena pero si a dave el árbol le funciona no veo por qué a vos no dave piensa rápido crea un megáfono casero con un trozo de cuerda una ardilla y un megáfono en cuanto a las habilidades te recomendamos mucho atletismo esta habilidad te va a dejar trepar más rápido saltar más alto nadar más fuerte todas habilidades muy comunes en el día a día de la vida un bárbaro para el resto de las cosas preguntarle a tu party qué va a ser así todos cubren un poco de todas las habilidades que hay en cuanto a armas como ya lo dijimos hacha dos manos va a ser tu mejor amiga en todo el momento ahora bien si hay algo que distingue al bárbaro de todos los demás personajes es la furia cuando el bárbaro entra en furia pelea con una ferocidad animal imaginate a wolverine en modo berserker o le va a 0-1 en modo berserker o naruto cuando hace la cosa esa de loca del kiwi en modo berserker o cualquier otro personaje de anime que se vuelve loco y empieza a tirar piñas para todos lados en modo berserker la furia te da ventaja en las tiradas de habilidad y de salvación de fuerza o sea que cuando estás en furia y tengas que hacer una de estas tiradas tiras 2 de 20 y usas el resultado más alto en combate cuerpo a cuerpo tenés un bonificador al daño de más 2 más 3 más 4 que va escalando con los niveles también recibís resistencia al daño contundente cortante y perforante eso quiere decir que cuando tengan daño recibís la mitad porque estás re furioso en modo berserker la única desventaja de la furia es que no podés tirar magia pero quién quiere tirar un misil mágico cuando podés romper cabezas con tu hacha a dos manos también existe la posibilidad de revolver un mago eso va a contar con un misil mágico en todos lados no se olviden que la furia termina si no atacan y reciben daño así que activen la en el momento que piensen que van a atacar ese turno a nivel 2 el bárbaro gana ataque temerario que esto te deja hacer ataques con ventaja pero bajando tus defensas y esto lo vas a usar siempre que puedas contra todos los enemigos más aún contra los enemigos que son difíciles de matar y si lo combina con furia mejor todavía no te paran nadie a nivel 3 desbloqueas la senda primitiva que es más o menos a lo que quiere especializarse tu bárbaro en el manual del jugador hay dos el berserker y el guerrero del totem cualquiera de las sendas tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y está en vos decidir cuál te gusta más el berserker de acciones bonus cuando estás en furia inmune de algunos hechizos y a niveles altos intimidad con tu sola presencia el guerrero totemico es más espiritual vas a tener un vínculo con la naturaleza y con el animal que elegiste te da ciertos bonuses despendiendo el animal y algunos hechizos si quieres ser tanque el guerrero totemico del oso es la que va pero estos no son todos los caminos que el bárbaro puede tomar en la guía para todo de sanatar hay tres más y el primero es el guardián ancestral este bárbaro con su furia invoca a los espíritus de sus ancestros para luchar codo a codo y así defender su legado el heraldo de la tormenta es similar pero con su furia invoca el poder de la naturaleza ganando auras y algunos hechizos imagínate un bárbaro con el poder de los rayos y finalmente la última que nos da la guía para todo de sanatar es el fanático este bárbaro por alguna razón decidió seguir alguna deidad y entregarle su furia y así ganando algunas habilidades como hacer daño necrótico o usar hechizos de negromancia hay un camino de bárbaro más que está en el manual la guía para el aventurero de la costa de la espada y éste es el battle rager tiene una restricción que es que sólo los enanos pueden ser battle ragers pero bueno en idioma enano la palabra que se usa para nombrar a un battle rager es el idiota del hacha y esto puede ser cierto o no pero lo que sí es cierto es que estos enanos se van a tirar al combate sin importar que le agarran a su armadura y le ponen pinches y empiezan a pegar con los pinches mientras pegan con el hacha así que si antes tirarse contra un grupo de orcos era bueno ahora es mejor así que si lo que querés en la vida es ir por ahí rompiendo puertas capatadas cráneos hachazos o trampas con la cara sin que te importen cosas como la estrategia o la diplomacia el bárbaro puede ser ideal para vos bien ahora que saben más o menos lo que es un bárbaro en day de quinta edición les pregunto cuál es su bárbaro favorito el mío es de y bel barro y en segundo lugar conan nos vemos en el próximo vídeo antes de ver los bloopers queremos contarles que abrimos una cuenta de patreon para los que quieran ayudarnos nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros vídeos con iluminación micrófonos de edición cámara todo tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más el link está en la descripción y si no otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros vídeos para ayudarnos a llegar a más personas muchísimas gracias no pises el agua de verdad no después no no eso va a ser otro acero dale león no tenía que pisar el agua de verdad tarado en cuanto a habilidades te recomendamos atletismo esta habilidad deja de sonreír no 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 favorito. El mío es Dave el Bárbaro. Nos vemos en el próximo video.